Vamos a ver aquí la pelota por el centro, no hay posición adelantada, buscan descontar... ¡Rickford! Muy bien, en dos tiempos, Claudia Lozoya, lavando el error del penal, muy bien la arquera de rayadas, Maffer. Juana, primero estrella el balón, Chavero dentro del área, Chavero, 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 el disparo, Alejandra Gutiérrez. ¡Alejandra Gutiérrez se hace! ...que tiene bien... ...a maestrado y después el remate de cabeza por Foto René Cuellar, Melanie Villeda, otra vez bajando la cortina, Mónica Redondo, impide la manifestación por parte de la capitana de Sol. ¡Esta es buena! Aquí se viene Coni, se viene Cali, se viene Cali, se viene Cali, Coni con el centro, segundo poste, remate, atrás al guardameta. ¡Muy bien, muy bien, muy bien Martínez! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Rickford, salvo desde el área, Chica, ya aguantó! ¡Bien, Martínez! ¡Seguimos, no se nos vayan, Mónica Redondo! ¡Ay, de cuál se termina!